Y el primero de marzo hubo una gran celebración de un lugar especial que es muy popular entre los turistas, pero también entre los cancunenses. ¿Quieren saber de qué se trata? Acompáñenme. Y como siempre vivo en Cancún en los mejores eventos. Nos encontramos en un lugar que es el idóneo para la familia durante el día y por la noche es el lugar para los jóvenes o para la gente de corazón joven. Señor Frogs es sinónimo de diversión y fiesta. Y hoy está de manteles largos porque cumple 24 años en Cancún. Así que vamos a ver qué tal lo santejan con esta fiesta de colores. Los invito a que me acompañen. All this tonight, you're going to be the one who understands. All this tonight, I watch us as I'm waking up the night. All this tonight, everybody comes to you. Y la fiesta ha estado buenísima. La gente está muy contenta y festejando en grande. Así que los invito a venir a Señor Frogs, que mejor que 24 años los respaldan aquí en Cancún. Vamos a regresar al estudio a ver qué más información tenemos.